Hola, el día de hoy te hablaré sobre energía sustentable. ¿Sabías que nuestro planeta está enfermo? Para poder entender el cambio climático y el aumento de temperatura global, debes saber cómo funciona el clima. El clima es consecuencia del vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, las capas de los hielos, los organismos vivientes y los suelos. La Tierra recibe energía del Sol en forma de radiación ultravioleta y visible. Después, la Tierra emite radiación terrestre en forma de radiación infrarroja. Estos dos flujos energéticos deben estar en balance, pero la atmósfera afecta este balance natural. Los gases invernadero permiten que la radiación de onda corta solar sin impedimento, pero absorben la mayor parte de emisión de ondas largas terrestres y el balance de los flujos determina el estado de los climas. Como producto de nuestras actividades diarias, liberamos gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano, el óxido nitroso, y esto genera un desbalance de nuestro clima, y a esto se le llama cambio climático. Y las consecuencias de estos cambios drásticos son los desastres naturales, enfermedades, derretimiento glaciar, extinción de fauna y de flora. Ponte a pensar, ¿qué aparatos electrónicos utilizas diariamente? ¿Ya lo sabes? Bien, pues todos ellos funcionan gracias a la energía. ¿Y sabes de dónde proviene? Toda esa energía viene del petróleo, gas y carbón. Y estos elementos contaminan nuestro planeta. ¿Sabías que existen energías más limpias? Ya a esto se le llama energía renovable y te podrás preguntar, ¿qué es esto? Bueno, pues para que entiendas de una manera más clara, imagina que estás construyendo una casa con tres columnas, en donde el desarrollo sostenible se soporta de tres pilares elementales. El primer pilar se llama ambiental. Esto consiste en no agotar los recursos y no generar más contaminación. El segundo pilar es el social, que ayuda a cambiar nuestros hábitos para mejorar nuestra calidad de vida. El tercero es el económico, buscando que sea más barato. Y a continuación te explicaré las cuatro de las energías renovables más importantes. Energía solar. La radiación del sol es convertida en electricidad o calor, a través de paneles solares, generando combustible químico a través de la fotosíntesis. Energía geotérmica. Energía aprovechada del calor en los suelos. Dispone de energía sin importar el clima, horario u otras características que puedan impedir con él. Energía eólica. Consiste en el uso de la velocidad del viento para generar electricidad, utilizando aerogeneradores conocidos como molinos de viento, que transforman la energía cinética del viento en mecánica. Es la energía renovable más utilizada. Energía mareomotriz. Basada en el movimiento de la marea, tomando en cuenta el ascenso y descenso del mar, debido al efecto gravitacional. Además, no se ve afectada por el clima. A continuación, te doy unos tips para que formes parte de este movimiento que es salvar el mundo. No tirar basura en las calles. Reutiliza los artículos antes de desecharlos. Cierra la llave del agua cuando no la estés usando. Apaga las luces del cuarto cuando no hay necesidad. Desconecte los aparatos electrónicos cuando no estén en uso. Y bien, para concluir este video, les dejo una frase que dice lo siguiente. Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol. Dicha por Martin Luther King Jr.